Bienvenidos amigos y amigas de Informa TVX. Es un placer como siempre estar con ustedes en este programa. Recuerde que pueden sintonizarlo a través de los canales en cable de TVX 23 en claro y 28 o antiguo digital. También en la web en Informa TVX y en las redes sociales como Plataforma SV. Entonces hay una diversidad de canales, de plataformas en las que ustedes pueden sintonizar este programa. Este día he decidido compartir con ustedes algunas ideas y opiniones relacionadas con un tema que es de fuerte debate en este momento y se trata de la propuesta de ley, proyecto de ley ya de creación de la zona económica especial en el sur oriente del país presentada hace un par de semanas por el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa. Ustedes recuerdan que el vicepresidente Óscar Ortiz, la ministra de Economía Luz Estrella Rodríguez y otros miembros del Gabinete Económico presentaron esta propuesta en la Asamblea Legislativa que fue recibida por diputadas del partido Arena. De entrada ahí hay un elemento de sospecha, el que sean diputadas de arena las que reciban una propuesta que lleva el gobierno. Muy pocas veces los diputados de la oposición reciben los proyectos de ley que presenta el gobierno de turno. ¿En qué consiste crear estas zonas económicas especiales? Yo quiero recomendarles buscar en internet un artículo del economista Julia Evelyn Martínez donde hace un análisis muy certero de este tipo de propuestas. Las zonas económicas especiales son, digamos, territorios que se abren y que cuentan con un régimen jurídico administrativo diferente al del resto del país. Las zonas, el caso más cercano que tenemos acá es en Honduras donde se crearon estas zonas económicas especiales, ya se llaman sedes, donde el estado, digamos, renuncia a ejercer sus funciones en ese territorio y prácticamente son las empresas que se instalan ahí las que ejercen todo el dominio y establecen sus propias reglas. ¿Cuáles son? Cuando uno revisa la propuesta que ha presentado el gobierno ante la asamblea legislativa puede encontrar varios puntos críticos que aplican para esta propuesta y aplican en general para este tipo de propuestas de zona económica especial. En primer lugar, podemos decir que estas zonas económicas especiales representan varias formas de privatización. primer punto. Hay una privatización del territorio, ¿verdad? Porque el estado no tiene mayores responsabilidades en el ejercicio de sus funciones en este territorio y son asumidas por las empresas. Las empresas disponen sobre el uso del territorio. Entonces, hay una especie de privatización de parte del territorio. Se les entrega a las empresas porciones, fragmentos de los territorios nacionales y entonces al no haber ahí rol del estado y al ser las empresas privadas las que establecen las reglas, entonces hay una especie de privatización del territorio. Hay una privatización también de las políticas económicas porque entonces las las políticas económicas que se impulsan en esos territorios de esas zonas económicas especiales las determinan las empresas, ¿verdad? Se crean consejos administrativos formados por representantes de las mismas empresas y este rol que debe ser del estado de implementar, de definir las políticas económicas, terminan implementándolas las empresas. Entonces, hay una privatización de las políticas, también hay una privatización de los servicios públicos, ¿verdad? Servicios que tienen que ver con derechos humanos, con necesidades elementales de la gente, son estas empresas las que terminan, son ellas las que definen el tema de la vivienda, el tema del agua, entonces hay una privatización también de los servicios públicos. Entonces, una primera crítica es que promueve diferentes formas de participación, por mucho que los defensores de estas propuestas digan que no es así. Un segundo punto crítico tiene que ver con que con estas propuestas se profundiza, se incrementa la elusión tributaria. La propuesta que ha presentado el gobierno ante la asamblea legislativa, incrementa los plazos de las exenciones tributarias que ya existen en otras leyes como la de zonas francas, la ley de servicios internacionales, ley de turismo, ley de inversiones. Una veintena de leyes que hay en este país que ya establecen exenciones tributarias para las empresas, ¿verdad? Y esa es una forma de promover la elusión tributaria o evasión legal, se le llama evasión legal porque está permitida por la ley. Entonces, con estas zonas económicas especiales se viene a profundizar ese modelo de evasión y de elusión tributaria. Otro aspecto crítico tiene que ver con que es muy peligroso que se apruebe esta zona económica especial en el suroriente del país porque sienta un precedente y podrían en el futuro crearse otras zonas económicas especiales en otros puntos del país con otro interés económico. Digamos, en el caso de la zona económica especial en el suroriente es para la concesión del puerto de la unión y construir alrededor del puerto toda una zona de inversión privada. Entonces, pueden crearse otras zonas económicas especiales, por ejemplo, en la zona norte del país para explotación minera. Hay una ley de prohibición de la minería. Entonces, para evadir esa ley lo que pueden hacer es crear una zona donde esa ley antiminera no aplica y entonces en esa zona sí lo pueden hacer. En otros puntos del país con otros intereses pueden crear una zona económica especial para construir una represa, por ejemplo. Entonces, sienta un precedente muy peligroso para el país la aprobación de esta propuesta que ha presentado el Ejecutivo. Y un último punto crítico tiene que ver con que, en general, este tipo de medidas profundiza el neoliberalismo. Recuerden ustedes que los gobiernos del Partido Arena implementaron un modelo económico, implementaron un modelo económico neoliberal, que se basa, entre otras cosas, en cederle al mercado facultades que son del Estado. Servicios públicos que tienen que ver con derechos de la gente, que es obligación del Estado o garantizarlos, terminan quedando en el vaivén del mercado. Por eso es que las privatizaciones de servicios públicos y de empresas públicas es una de las lógicas centrales del modelo económico neoliberal. Durante los cuatro gobiernos de Arena implementó esta lógica de poco Estado y mucho mercado y mucho mercado, empresas privadas asumiendo responsabilidades que son del Estado, una liberalización total y una desregulación total de las actividades económicas, de los precios. Ese es el modelo que implementaron los gobiernos de Arena con un esquema tributario regresivo donde los que pagan más son los que menos tienen, etc. Cuando llega el FMLN, en un primer momento, ese modelo neoliberal si bien es cierto, no se desmanteló, continuó, pero por lo menos se detuvo. Con los gobiernos del FMLN se detuvo la profundización del modelo neoliberal y con una política social, ¿verdad? Una serie de programas sociales que todos conocemos, ¿verdad? De apoyo a sectores vulnerables, la pensión básica universal, el vaso de leche, todos estos programas que también mitigaron los impactos de la exclusión del modelo económico neoliberal. Entonces, se detuvo el modelo neoliberal y se implementaron políticas sociales para mitigar el impacto del modelo. Sin embargo, gradualmente después, los gobiernos del Frente, sobre todo el segundo gobierno del FMLN, ha venido derivando en una deviación hacia el modelo neoliberal y han venido retomando algunas medidas de corte neoliberal que han vuelto a poner al país en ruta de profundizar el neoliberalismo. Por ejemplo, una medida de corte neoliberal es la eliminación de subsidios, porque el neoliberalismo plantea reducir al máximo el gasto público. Se concibe como un despilfarro de dinero público el que el Estado invierta o subsidia a las familias. Puede subsidiar a las empresas, el Estado, ¿verdad? Pero no a las familias, en la lógica neoliberal. Entonces, cuando se eliminan subsidios, cuando se reducen subsidios, que el gobierno lo hizo presionado por el FMI, chantajeado por el Partido Arena, que le bloqueaba todos los ingresos en la Asamblea, terminó reduciendo los subsidios. Luego vinieron las reformas a los asocios públicos privados, que es otra forma encubierta de privatización. Se aprobó una propuesta del gobierno, se aprobó en la Asamblea, una reforma a la Ley de Asocio Público Privados, que de entrada privatiza el saneamiento del agua. El tratamiento de aguas residuales y el saneamiento ambiental es privatizado y se abre la puerta para la posibilidad de una nueva generación de privatizaciones. Y el último ejemplo de medida neoliberal que podemos mencionar es justamente la zona económica especial. Entonces, con la zona económica especial, el gobierno viene a ratificar la tendencia de irse hacia profundizar el modelo neoliberalismo. Entonces, dicho esto, mi valoración es que esa zona económica especial no es lo que debería de hacerse. Más adelantito vamos a mencionar cuál es la propuesta, digamos, que debería de prevalecer frente a propuestas como la zona económica especial. Otra cosa que es importante mencionar es que se quiere, desde el gobierno y desde este grupito de pragmáticos neoliberales que dominan ahora la política económica del gobierno, me refiero al vicepresidente Ortiz, a la ministra Luz Estrella Rodríguez, a Roberto Lorenzana, al presidente de Proeza. Este grupito incluso hace trampa. Quiere, además de negar que va a haber privatizaciones, además de negar que sea de corte neoliberal la medida, además quieren vender la propuesta hasta con un discurso de izquierda. Y eso es lo que más llama la atención, ¿verdad? Habrán ustedes escuchado el argumento de que la zona económica especial que se propone para el suroriente del país no es como la de Honduras, sino que es como la de Puerto Mariel en Cuba, ¿verdad? Por cierto, se sabe que los cubanos que vinieron para revisar la propuesta de zona económica especial en El Salvador la rechazaron. Dijeron, esto no se parece a lo que nosotros tenemos en Puerto Mariel. Entonces, se quiere vender hasta con un discurso de izquierda diciendo, no, es que no se parece a las sedes de Honduras, sino que a las que hay en Cuba o a las que hay en China. Entonces, a mí me parece que no. Estas medidas, además, no se puede comparar. En Cuba, el Estado tiene una fuerte presencia. Es cierto que hay zonas donde hay incentivos para las empresas, pero también hay un fuerte control del Estado. El mismo Estado es accionista, tiene activos en algunas de estas zonas. Entonces, eso es también lo criticable, que no haya siquiera decir la verdad con transparencia, sino que hasta se quiere engañar con discursos de izquierda para presentar medidas que son de corte neoliberal. ¿Cuál es entonces la propuesta para ir al punto que les mencionaba? Yo creo que hay dos ideas que hay que plantear como alternativa, como contraposición a medidas neoliberales como la zona económica especial. En primer lugar, yo creo que hay que fortalecer el rol del Estado. La vía no debe ser disminuir el Estado o crear territorios excepcionales donde el Estado no interviene. Es al contrario, es hacer que el Estado sea fuerte y que tenga la posibilidad de intervenir en los territorios, con políticas para reactivar la producción, etc. Entonces, y para que el Estado tenga esa posibilidad, hay que fortalecer los ingresos del Estado. Entonces, la propuesta es no más leyes que promuevan la ilusión, sino que más bien combatir la evasión fiscal, revisar las leyes de la ilusión. Hay que revisar si esas exenciones que se les dan a las empresas están dando resultado. Y si no están retribuyendo en empleo y en otros beneficios para el país, deberían de ser eliminadas excepciones fiscales que se dan a las empresas. Entonces, hay que combatir la evasión tributaria, combatir el contrabando, revisar las leyes de la ilusión para fortalecer los ingresos del Estado. Que el Estado tenga recursos para que pueda intervenir con políticas públicas en los territorios, en vez de plantear propuestas como zona económica especial. Y la segunda propuesta es que hay que promover la inversión. Es que la inversión privada es siempre necesaria. El Estado no va a poder cubrir todo, ¿verdad? Siempre es necesaria la inversión privada, pero esta inversión privada no debe ser bajo esquemas, bajo modelos, como los que promueve la zona económica especial. Con la zona económica especial en el suroriente del país, este gobierno de izquierda le está diciendo a las empresas que van a llegar, sean chinas, sean norteamericanas, de donde sean, les está diciendo, vengan, ustedes van a tener un puerto, exploren petróleo y si hayan el de ustedes, exploren gas natural y si hayan el de ustedes, en 26 municipios ustedes pueden hacer lo que quieran, pongan zonas francas, pongan bodegas de contenedores, pongan hoteles, no van a pagar impuestos. O sea, no es bajo ese esquema que se debe promover la inversión. Hay estudios importantes, serios, de Oxfam, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que dicen que este tipo de incentivos no necesariamente derivan en los beneficios de empleo y desarrollo productivo con los que se promueven, sino que por el contrario promueven la ilusión tributaria, promueven el empleo precario, etc. Entonces, no es bajo esa lógica que se debe promover la inversión. Hay que promover la inversión productiva, respetuosa de los derechos laborales de la gente, respetuosa del medio ambiente y muy responsable con sus obligaciones tributarias. Ese es el tipo de inversión que necesitamos promover en el país y no una inversión donde el Estado renuncia a sus responsabilidades y le deja a las empresas transnacionales que hagan el rol que le corresponde. Para cerrar entonces, amigos y amigas, creo que no es conveniente para el país propuestas como la zona económica especial. No es consecuente para un gobierno de izquierda profundizar el modelo neoliberal. Yo creo que estas mentes brillantes que están detrás de este tipo de propuestas deberían de hacer un ejercicio mínimo de pensar en las alternativas que son viables para el desarrollo integral, incluyente, que necesitamos en El Salvador. Todas estas leyes de la ilusión, la de zona franca, de turismo, de servicios internacionales, de inversión, no han derivado en los beneficios que prometieron. Entonces, hay que revisar críticamente ese modelo en vez de seguirlo profundizando y promover, como decía, el fortalecimiento del Estado en las políticas públicas y fortalecer los ingresos del Estado para poder realizar estas políticas públicas y fortalecer la inversión, pero no bajo este esquema neoliberal, sino que como una inversión productiva, respetuosa a los derechos, responsable del medio ambiente, tal como habíamos planteado. Ojalá este gobierno se retracte de esa propuesta. Las organizaciones que integran la Alianza contra la Privatización del Agua, esta semana hicieron un pronunciamiento donde le exigen a el Ejecutivo que retire esa propuesta y al FMLN, al partido de gobierno, a que no respalde esa propuesta y que sea consecuente con la supuesta visión antineoliberal que tienen. Ojalá este gobierno escuche, ¿verdad? El mensaje del 4 de marzo, la gente no fue a votar porque, entre otras cosas, el gobierno ha continuado con algunas de las políticas de heredad de los gobiernos anteriores. Entonces, parte de la corrección, del cambio y de atender el mensaje el 4 de marzo debería de ser dar marcha atrás a políticas neoliberales y a retomar una visión progresista, democrática, donde el rol del Estado en las actividades económicas tiene un rol importante, donde el rol del Estado como garante de los derechos tiene un rol insustituible. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima semana, nos vemos la próxima semana comentando sobre un nuevo tema de interés nacional.